Oye negra Ven acá, oye mami Soledad Yo quiero que me bailes esta cumbia Sin pollera Quiero que me goces esta cumbia Sin pollera La pollera color ahora la tienes que lavar Sin pollera Y la pollera amarilla se te quiere errar Sin pollera Yo quiero que me bailes esta cumbia Sin pollera Darío Becar el sabor de cumbia En Argentina ¡Gracias! 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 ¡Gracias!